Estamos en contacto con el diputado Freddy Mamani, quien está acompañando esta marcha para salvar Bolivia. Gilata, Freddy Mamani, diputado del Movimiento del Socialismo. Nosotros estamos en contacto con los que estamos en contacto con los que nos acompañan con los que nos acompañan. ¿Y si nos acompañan con los que nos acompañan en los que nos acompañan en este momento? ¿Hasta la próxima? ¿Qué es lo que está pasando? y el Estado de Sítio declaró que las poblaciones se han hecho en marchar. Los funcionarios públicos y los policías se han hecho en marchar en el país. nadie ve de que el pueblo se basó a la iglesia. Así que llegamos a la iglesia, en las espinas, los escuelas a la iglesia, a la iglesia, la iglesia de Nubertas se les dio la iglesia. Fitzpatrick, aquí está Freddy más, gracias al 60.000, los que están en práctica Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.